¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a presentar a usted el caso de una disciplina que parece que no sirve para nada y que resulta que está ayudando, entre otras cosas, a mejorar en mucho dos de los servicios más importantes que hay en el mundo moderno, cuando menos de los servicios electrónicos, el Internet y la geolocalización por GPS. Desde que la sociedad humana comenzó a viajar a gran escala en el planeta, por mar, por tierra, principalmente por mar, tuvo que enfrentar un problema que rápidamente se convirtió en un asunto verdaderamente capital para el desarrollo de las civilizaciones. ¿Cómo saber en dónde demonios estoy? ¿Cómo puedo averiguar en qué zona de la Tierra me encuentro? Muchas de las civilizaciones más importantes pudieron desarrollarse en buena parte gracias a su capacidad para cubrir grandes distancias. Simplemente piense, por ejemplo, en los fenicios que establecieron una red de comercio muy importante que sirvió también como una red de dispersión cultural que le dio en buena medida forma a la cultura del Mediterráneo. Y de esa cultura es que nació la cultura moderna. Nada más hay que recordar que las culturas mediterráneas como Roma y antes que Roma, Grecia, definieron no solamente muchas de las herramientas básicas con las que pensamos y nos comunicamos, la lógica que utilizamos en la actualidad, las herramientas lógicas que utilizamos en la actualidad para razonar, nacen en la Antigua Grecia, la base de lo que ahora llamamos geometría y de lo que llamamos matemáticas, nuestro propio idioma, la gran mayoría de nuestras ideas sobre la naturaleza del universo, que luego se han visto confirmadas por la ciencia, nacieron también en la mente de filósofos en el Mediterráneo, cuya cultura se pudo desarrollar a gran escala gracias precisamente a la capacidad de navegación que tenían los fenicios. Y podemos seguirle, la expansión cultural para bien y para mal de la cultura europea después del Renacimiento fue consecuencia en buena medida de una capacidad limitada para la navegación. Recuerde que América fue descubierta como consecuencia de un problema de navegación, cómo alcanzar las Indias Orientales por mar, cómo llegar a las Indias Orientales navegando hacia el oeste. Y podemos seguirnos. Para poder encontrar la posición de un barco en el mar necesita usted dos datos, dos datos que le dan a usted una idea de cuál es la distancia entre el ecuador y alguno de los polos en donde se encuentra el barco y a qué distancia se encuentra usted, en ángulo recto, de, qué sé yo, el puerto de donde partió usted. Al primer dato se le llama latitud, al segundo dato se le llama longitud. Calcular la latitud es sencillo, todo lo que tiene que hacer es aprender a reconocer las estrellas y en una noche despejada mide usted la altura sobre el horizonte de las estrellas que marcan a los polos norte o sur según en qué hemisferio se encuentra usted. En el hemisferio norte es facilísimo porque está la estrella polar, que es una estrella razonablemente brillante. Además las constelaciones son fáciles de distinguir incluso con poco entrenamiento. En el hemisferio sur está un poquito más complicado porque no hay una estrella brillante cerca del polo sur pero hay varias constelaciones llamativas como la famosa cruz del sur que sirven de orientación para localizar la proyección del eje de la Tierra hacia el cielo, en este caso en el hemisferio sur. Si usted se encuentra en el ecuador, entonces la estrella polar la va a ver usted rozando el horizonte. Si está usted en el polo verá la estrella polar encima de su cabeza. Si está usted a la mitad del camino verá usted a la estrella polar en un cierto ángulo por encima del horizonte. Y bueno, desde luego está el factor equivalente para el polo sur si se encuentra usted en el otro hemisferio. Calcular la longitud es mucho más difícil. La astronomía por sí misma no es suficiente referencia. Uno de los factores más importantes que han servido para poder medir la longitud ha sido el de llevar un registro muy preciso de cómo gira la Tierra. Hay telescopios que apuntan únicamente hacia la línea imaginaria que parte del polo, pasa por la parte más alta, por el polo norte, pasa por la parte más alta del cielo desde nuestra perspectiva y luego llega al polo sur. Esa línea se le llama el meridiano local. Hay telescopios meridianos que nada más pueden ver estrellas en esa línea. Con un telescopio meridiano y con la ayuda de un reloj preciso usted puede medir el momento en el que pasa una estrella por el campo del telescopio y usted va registrando esos datos. Esto le permite a usted calcular cuánto tiempo pasa entre que una estrella se ve en un cierto punto del cielo y se vuelve a ver un día después en el mismo punto del cielo. Con base en eso usted puede empezar a generar tablas de navegación. Oye, aquí en la ciudad de Greenwich, bueno, la ciudad de Londres, en el barrio de Greenwich en Inglaterra, a cierta, a esta hora del día, esta estrellita, Vega, por decir algo, está pasando por el meridiano. Ahora, ¿está usted perdido en el mar? ¿Ya conoce su latitud? Si usted ve que Vega pasa por el meridiano a una cierta hora, usted tiene el reloj del meridiano de Greenwich y encuentra que la estrella pasó tres horas antes por el meridiano que la hora por la que pasa por el meridiano de Greenwich y esa diferencia de horario le sirve a usted para calcular la distancia en kilómetros por longitud entre usted y el puerto de Londres. Con eso ya tiene usted dos datos que le permiten poner una marca en el mapa y decir, estoy aquí. Ha sido toda una historia la de la navegación. Es mucho del espíritu de aventura de la sociedad humana y mucho del progreso económico, que no siempre es progreso social, han sido consecuencia de eso. Para poder navegar por el mundo, ha sido y sigue siendo necesario medir el paso del tiempo con precisión. Y mientras más precisión puede conseguir usted en la medición del paso del tiempo, mayor precisión puede tener usted para navegar con exactitud en nuestro planeta. Es necesario entonces aprender a fabricar relojes muy exactos. Mientras más exactos mejor, por ese motivo. Ahora, hay otros motivos en la actualidad que nos exigen desarrollar tecnología que nos permita medir el paso del tiempo con gran exactitud. Cuando esta computadora manda señales a través del internet, por ejemplo, para que pueda usted escuchar este audio, esta máquina tiene que enviar una serie de pulsos electrónicos que pueden tomar distintas formas en su trayecto y la duración de estos pulsos tiene que ser muy exacta. Todos los pulsos, los que representan a los unos y los que representan a los ceros, tienen que tener la misma duración exacta. Si yo quiero enviar mucha información por segundo, necesito enviar muchísimos pulsos por segundo y cada uno de esos pulsos tiene que ser muy chiquito. Si voy a enviar 10 millones de bits, 10 millones de elementos básicos de información por segundo al internet o 100 millones de ellos, como es el estándar en la actualidad en muchos casos, pues necesito circuitos electrónicos que sepan medir 100 millones y más de segundo con exactitud para poder enviar los pulsos de manera que resulten inteligibles para las computadoras que lo van a recibir. Necesitamos fabricar circuitos que sean capaces de medir con exactitud 100 millonésimas de segundo, tanto para enviar como para recibir datos. Y obviamente si podemos fabricar circuitos confiables que puedan medir intervalos de tiempo más pequeños, podemos enviar más información por segundo al internet o recibirla, según el caso. Estos son dos motivos por los cuales conviene desarrollar circuitos electrónicos que permitan medir el paso del tiempo con gran exactitud. Los dos temas están relacionados. Si usted quiere medir el paso del tiempo con gran exactitud, necesita un reloj. Todos los relojes tienen osciladores, cosas que hacen tic-toc o equivalente. Los primeros osciladores fueron los péndulos. En la actualidad hay dispositivos electrónicos en donde tiene usted una corriente eléctrica oscilante. Estos circuitos electrónicos son muy precisos y la oscilación de esa corriente eléctrica es equivalente al tic-toc de un reloj. Mientras más tic-tocs por segundo tiene un reloj y mientras más precisos son esos tic-tocs, más exacto es el reloj. ¿Cuáles son los relojes modernos más precisos que hay? Hay una red de un tipo peculiar de relojes que se llaman relojes atómicos. Otro día le platico cómo funcionan, que es interesantísimo en todo el mundo. México tiene algunos relojes que forman parte de esa red mundial. Estos relojes son ultra precisos, pero no 100% exactos. Cada uno tiene pequeños errores. Cuando usted conecta en red, de una manera no muy diferente a la forma en la que conecta en red una computadora con otra, cuando conecta en red estos relojes y utilizando un poquito de matemáticas, usted puede conseguir que los errores de un reloj cancelen a los errores de otro. Como consecuencia, es posible que el sistema completo de relojes atómicos tenga una precisión fabulosa. En la actualidad de esta red de relojes atómicos, el más preciso se encuentra en los Estados Unidos, en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de ese país, por sus siglas en inglés NIST. Su página electrónica es muy interesante, por cierto. Busqué la página electrónica del NIST. En este lugar hay un reloj que se atrasa o se adelanta un segundo cada 300 millones de años. Y ese es un reloj más o menos decente, ¿no? Bueno, los relojes prototipo modernos son mucho más exactos. Por motivos que no vamos a explicar aquí, porque esto se nos convierte en una charla de dos horas, los relojes atómicos más exactos utilizan pulsos de luz para generar estos tiktoks. Un pulso de luz puede hacersele parpadear una cantidad brutal de veces por segundo. Y si ese pulso de luz es emitido por un tipo peculiar de átomos, por ejemplo, átomos de cesio, como por cuestiones cuánticas todos los átomos de cesio emiten siempre el mismo tipo de luz, si usted junta un montón de cesio puro y lo hace emitir luz, usted puede utilizar esa luz de manera muy confiable para medir el paso de un segundo, porque usted sabe que cada 9 milifracción millones de pulsos de luz de este átomo corresponden a un segundo. Los relojes atómicos modernos, los relojes ópticos, utilizan materiales y técnicas avanzadas que les permiten obtener una precisión mucho, pero mucho mayor. Algunos de estos relojes atómicos pueden tener una exactitud que se antoja innecesaria. Se atrasan o se adelantan un segundo cada 15 mil millones de años. Caramba, el universo tiene 13 mil 730 millones de años de existir. Significa que si usted hubiera echado a andar uno de estos relojes cuando nació el universo, todavía no habría acumulado un error de un segundo. Es algo realmente dramático. ¿Y para qué sirve un reloj que se atrasa un segundo cada 15 mil millones de años? Acuérdese de lo que le acabo de comentar. Mientras más exacto es un reloj, más precisa puede ser la navegación. También, los mismos circuitos que permiten que un reloj sea ultra exacto, los circuitos que permiten contar muchos pulsos de luz por segundo, son circuitos que con pequeñas modificaciones se pueden utilizar para enviar muchos pulsos de información por segundo a través del Internet. La misma tecnología que permite hacer relojes ultra exactos permite acelerar de manera fabulosa el intercambio de información por Internet. Así que de arranque, esa tecnología ya está interesante. La tecnología de los relojes atómicos ópticos, los que utilizan luz en lugar de ondas de radio o microondas, que es el caso del reloj F2, que es el reloj que se atrasa o se adelanta un segundo cada 300 millones de años, la tecnología nueva de relojes que utiliza luz visible y que, por lo que le comenté hace rato, son mucho más precisos, está en prueba. Los relojes ya están funcionando, pero todavía no se les quiere utilizar a gran escala porque es necesario desarrollar técnicas para poder sincronizarlos. ¿Cómo sincroniza usted con verdadera exactitud a dos relojes que se atrasan o se adelantan un segundo cada 15 mil millones de años para obtener un sistema de relojes que en conjunto sea mucho más preciso? Bueno, necesita usted una referencia. Necesita usted que los dos relojes que pueden estar en dos continentes diferentes estén conectados a dispositivos que están viendo el mismo objeto. y de una manera similar a lo que le comenté con los telescopios estos meridianos, usted con estos relojes mide el paso exacto de un objeto celeste por un cierto punto del cielo y se comunica con otro reloj atómico que a lo mejor está en otro continente y electrónicamente le dice oye, acabo de observar a tal objeto celeste exactamente en este lugar a exactamente esta hora. El otro reloj apoyado con un telescopio observa el mismo objeto celeste, calcula la diferencia entre lo que se observó en este continente y lo que se observó en este otro continente y con base en eso se puede calcular la distancia exacta entre los relojes con una precisión verdaderamente brutal y también se pueden llegar a distinguir los pequeños defectos en el funcionamiento de cada reloj y eso permite que el conjunto de relojes se autocorrija. El poner en contacto a dos relojes atómicos a través de una red de información de alta velocidad parecida al internet de alta velocidad permite que estos dos relojes se conozcan el uno al otro y puedan corregir los errores de cada uno. Las ventajas de uno ayudan a corregir los errores del otro. El tiempo conjugado que ofrecen esos dos relojes es mucho más exacto y si usted invita a otros relojes a participar en el proyecto usted puede establecer una red de referencia de tiempo que es verdaderamente fabulosa con una precisión ultra precisa exacta, increíble que sirve de referencia a su vez para servicios GPS que mientras más precisa es la capacidad para medir el tiempo más exacto es el servicio que dan para la dispersión de señales por internet etcétera etcétera no sería posible en la actualidad del internet como lo conocemos de no existir la red de relojes atómicos clásicos que utilizan microondas esa red pronto podría ser reemplazada por una red óptica de relojes atómicos mucho más precisos que van a ofrecer un servicio mucho mejor a usted a mí y a todos imagínese un internet que podría ser diez mil veces más rápido que el que tenemos en la actualidad ¿le gusta la idea? sin aumentar el costo por cierto ¿le gusta la idea? porque esa es una de las posibles consecuencias es precisamente la nota de hoy acaba de ser publicado un trabajo en una de las revistas más importantes del mundo de la ciencia en el que un grupo de astrónomos de treinta y tres astrónomos en distintas partes del mundo astrónomos y expertos en metrología se ponen a trabajar juntos precisamente para ensayar lo que podría ser la red de relojes atómicos ópticos del futuro que va a permitir establecer servicios de referencia del tiempo super archi ultra exactos de alta precisión con las consecuencias que ya le comenté en la actualidad la oficina internacional de pesos y medidas en zebras cerca de parís se encarga de calcular la duración exacta del segundo y de propagar a través de distintos medios radio internet etcétera la hora exacta oficial al segundo por todo el planeta en la actualidad usted puede sincronizar una computadora y otros dispositivos vía internet con estos relojes atómicos la sincronización no es perfecta porque la propagación de las señales por internet es impredecible pero usted puede sincronizar el reloj de su computadora por ejemplo para que esté a menos de medio segundo de la referencia internacional del tiempo con la ayuda de algunas técnicas esto va a mejorar desde luego cuando se establezca la red óptica de alta precisión que está siendo ensayada y que es objeto de esta cápsula bueno los investigadores de esta nube de relojes atómicos algunos investigadores se encuentran en Japón otros se encuentran en Italia otros se encuentran en Francia y hay colaboraciones secundarias con los Estados Unidos con Rusia y con otros países del mundo los colaboradores le digo de esta organización decidieron utilizar una referencia celeste ultraestable para poder sincronizar sus relojes atómicos las estrellas que tenemos cerca de la Tierra aunque están en una distancia verdaderamente horrorosa de varios años luz un año luz son nueve y medio millones de millones de kilómetros la distancia típica a las estrellas que vemos en la noche es de veinte treinta cincuenta años luz o más hay unas que están más cerca pues pero están más lejos es una distancia brutal bueno a pesar de que están muy lejos estas estrellas la capacidad que tenemos para medir el tiempo con mucha precisión permite distinguir cómo se van moviendo las estrellas en su movimiento alrededor del centro de la galaxia es un movimiento ultramicroscópico tienen que pasar miles de años para que una constelación cambie de forma como consecuencia del lento movimiento propio que tiene cada una de las estrellas ese movimiento afecta a las mediciones que se utiliza a las mediciones realizadas con esta red óptica porque es super altra exacta entonces para poder sincronizar los relojes para que dos relojes puedan ver el mismo objeto celeste exactamente al mismo tiempo se necesita utilizar un objeto celeste que esté muy lejano y se necesita poder observarlo de manera que se pueda calcular con precisión absoluta o hasta donde se pueda la posición de ese objeto en el cielo los astrónomos entonces propusieron a los cuasares que son objetos que se encuentran a varios miles de años luz de distancia de la tierra los cuasares más cercanos están quizá dos mil millones de años luz de distancia de la tierra es una distancia brutal están tan lejos que a pesar de que esos objetos se mueven no se puede distinguir el cambio en su posición en muchos millones de años están tan lejos que siempre parecen estar en el mismo lugar te haría pasar muchísimo tiempo para que se distinguiera un poquito su movimiento el problema es que para poder determinar la posición súper exacta en el cielo de un cuasar no se puede utilizar un solo radiotelescopio los radiotelescopios que son capaces de capturar las señales de radio que emiten en los cuasares con mucha intensidad no son muy precisos que digamos por su naturaleza las ondas de radio no se pueden enfocar con mucha exactitud con un solo telescopio la imagen que se obtiene siempre borrosa y se necesita calcular con absoluta exactitud en qué punto del cielo se encuentra un cuasar para usarlo de referencia para la sincronización de los relojes que es lo que hicieron los astrónomos agarraron un montón de radiotelescopios en distintas partes del mundo y los enlazaron con la ayuda de una red electrónica de alta velocidad para construir lo que se llama un interferómetro acuérdese usted de la película contacto el descubrimiento de las señales extraterrestres se hace en un interferómetro muy famoso que se llama VLA Very Large Array el arreglo grandotote es un arreglo de telescopios que se encuentra en Nuevo México que ya está viejito pero sigue funcionando de manera muy interesante bueno estos radiotelescopios se encuentran separados por unos pocos centenares de metros unos de otros el arreglo total tiene unos cuantos kilómetros de diámetro cuando usted tiene varios radiotelescopios conectados en forma de interferómetro usted puede combinar las señales para sintetizar con la ayuda de una computadora la imagen que le produciría un super radiotelescopio tan grande como el tamaño del arreglo si usted tiene que los dos radiotelescopios más separados del arreglo están a una distancia de tres kilómetros al combinarlos para formar un interferómetro usted puede generar la imagen que produciría un telescopio de un kilómetro de diámetro si hay muchos radiotelescopios en medio la suma de las señales permite generar una imagen más contrastada y precisa se le conviene tener muchos radiotelescopios y que la distancia entre los dos radiotelescopios más extremos sea muy grande eso se consigue usando radiotelescopios que están puestos en distintos países del mundo incluso en distintos continentes es lo que se llama interferometría de base muy larga por sus siglas en inglés VLBI Very Long Baseline Interferometry bueno pues estos investigadores se pusieron en contacto con radioastrónomos que conectaron sus telescopios sus radiotelescopios para formar un interferómetro gigantesco que permite producir imágenes ultra precisas de quasares y utilizaron estas señales para ayudar a sincronizar los relojes ópticos de esta red experimental y funcionó bien en el futuro esta tecnología permitirá aumentar en mucho la velocidad en el futuro cercano permitirá aumentar la velocidad del internet y hacer mucho más precisa la navegación GPS entre muchas otras cosas esto podría generar nuevos servicios por ejemplo la idea de enviar drones con el super hasta su casa y que entren a través de la ventana sin chocar se haría realidad gracias a un sistema de geolocalización mucho más preciso que se haría posible gracias a los relojes atómicos super archiultresactos es difícil decidir cuándo una tecnología va a servir de algo ¿quién se habría imaginado que el estar observando estrellitas con la ayuda de radiotelescopios podría servir en el futuro para crear una red de relojes ultra exactos que a su vez podría acelerar de manera espectacular a uno de los servicios más cruciales para el mundo moderno usted póngase a pensar en que los beneficios de este proyecto van a tener un impacto directo con lo que en la actualidad es probablemente lo que podríamos llamar el sistema nervioso de la civilización moderna nada más trata de imaginar lo que habría sido enfrentar esta pandemia el sincronizar el trabajo de miles de personas en todo el mundo etcétera etcétera sin la ayuda del internet ¿quién se habría imaginado que la astronomía y la radioastronomía y la observación de estos objetos archilejanos que tienen mucho que ver con nuestro entendimiento del origen del universo iba a tener una consecuencia tan importante tan interesante para nuestras vidas es por eso que es importante considerar siempre a la investigación científica como un recurso especialmente valioso toda la investigación científica usted nunca sabe cuándo un trabajo científico va a servir de algo usted nunca sabe cuándo el entrenamiento de años de un científico de pronto va a producir más beneficios que todo el dinero que ha costado no solamente la educación de ese científico sino todo el dinero que ha costado toda la ciencia desde que Galileo empezó a hacer sus primeros trabajos en el siglo XVII gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias